¡Atención! ¡Atención! ¡Amigo, amiga! ¡No se lo puede perder! Desde el lejano oriente, el Galpón Hiwazanaka Circo ha traído un espectáculo único para ustedes, el maestro Zen-Tao. Los va a hipnotizar con su magia y alegría. ¡No se lo pierda! ¡Que no diga que no se lo advirtió! Para mayor información, búsquelo en la página de redes sociales del Galpón Hiwazanaka Circo. ¡Acuérdese, amiga! ¡Hay que verlo!